Alba es una fuente de luces en Codron. Luz de sincrotrons que se produce en un acelerador de partículas. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer es poner en marcha, hacer el commissioning de este acelerador de partículas. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Cinco años atrás, la línea y el booster fueron muy bien preparados para el commissioning de este acelerador de partículas. Empezamos el commissioning de la mañana, el 8 de marzo, en la tarde. En el 8 de marzo del 9 de marzo, empecemos el beam hacia el septum y hacia el primer magneto, pero no más. Cuando empezamos a poner los electrones dentro de la línea en marcha, teníamos muchas dificultades. No sabíamos por qué los electrones no avanzaban, hasta que nos sabíamos que teníamos todos los imágenes cuadropolares cablejados al revés. Es van dedicar en cuatro horas, van cambiar la polaridad de todos los cuadropos. Y lo más de todo, va a ser que conforme nos cambiamos la polaridad, sector a sector veían como el fecha iba avanzando. El día siguiente, 10 de marzo, ya con unas cuantas vueltas que daba el haz en el acelerador, el haz se moría. Entonces es cuando se decide ya poner en marcha el sistema de rueda de frecuencia. El acelerador es una máquina muy compleja, que tiene muchísimos equipos, hay muchos elementos que tienes que controlar y todos iban bien a la vez. Y eso es algo que para mí fue lo que más me sorprendió. Finalmente, el 13 de marzo, a las nueve y media de la mañana, después de ajustar órbita, de ajustar la sintonización de la máquina y los parámetros de radio de frecuencia, conseguimos que el haz realmente quedase almacenado en el storage inyectábamos y el haz conseguía dar vueltas durante una hora en el anillo. Fue un momento muy emocionante. Estábamos testando todas las decisiones, las decisiones que hicimos durante el diseño, y no estábamos seguros de cómo funcionaría. Así que estábamos, al mismo tiempo, emocionados y miedo. En la enginyería, nosotros lo vivíamos desde un punto de vista de expectativa, porque habíamos instalado muchas cosas dentro de la máquina y estábamos pendientes de ver que la división de aceleradores conseguís treure el fecho de luz. El siguiente paso, una vez que teníamos el haz almacenado, era conseguir acumular el haz, aumentar la corriente que teníamos en el acelerador. Añadir electrones a los electrones que ya estaban circulando en el anillo. Y en la mañana del 16 de marzo, Francis me llamó a alrededor de las 9 de la mañana, y eso empezó el beam. Cuando el equipo entró por la mañana, ya vio que los parámetros ajustados por el equipo de la noche anterior eran correctos, estábamos muy cerca y ya nos faltaba muy poco para llegar. Recuerdo que en ese momento dije, por favor, no tocan nada, no quiero que se cambie ningún parámetro porque estos parámetros son correctos. Entonces, también les avisé que una vez tuviésemos haz acumulado íbamos a tener unos niveles de radiación y una afectación en el vacío que había que vigilar. Con lo cual, les dije, en el momento que tengamos haz almacenado, acumulado, por favor, parad la inyección porque si no tenemos que comprobar los otros parámetros. Y así sucedió a las 8.49, grité, ya tenemos haz, y de golpe por brazo todo se paró. Entonces, asustado, pregunté, ¿qué se ha estropeado? Y simplemente me dijeron, simplemente seguimos tus instrucciones. Una vez había haz, hemos parado. Bueno, sigamos otra vez que tenemos que acumular un poquito más de haz, y eso es lo que hicimos. Cinco minutos después ya teníamos cuatro miliams acumulados en el storage ring, y en ese momento llevamos al jefe de aceleradores de aquel tiempo, Dieter Einfeld, para que viniese con su botella de champán a celebrar. Yo estaba reunido, no recuerdo exactamente en quién, preparando la instalación de los dispositivos de inserción a la anell de magasematja, que se había de hacer a octubre, y la imagen que recuerdo es el Dieter creuando medio corriendo el passadillo donde estamos todos los aceleradores, con una ampolla de cava a las manos, cridando 10 miliams, 10 miliams, 10 miliams, 10 miliams. Entonces, volguem dir que per fi havíem aconseguit acumular una quantitat de corrent significativa a la mella de magasematja. Bé, per mi va ser una sorpresa quan vaig arribar al dematí, perquè era la culminació de 20 anys d'espera, perquè aquesta idea va néixer el 1991, al cap de 12 anys es va constituir el Consorci, i tenir llum per primera vegada va ser la culminació de tot aquest llarg procés. La sensació era que em semblava molt més llarga d'una setmana, la sensació meva, i sobretot que quan finalment es va acabar el commissioning, la sensació va ser que per fi comencem. Doncs la posta en marxa es viu amb emoció, perquè és la culminació de 8 anys de feina, després de tot el procés de disseny i de construcció, arriba un dia que ja ho tens tot a punt, que pots posar la màquina en marxa, i clar, això és emocionant i satisfactori al mateix temps. És un sentimiento de satisfacción de ver que todo el trabajo de años anteriores, ver que tantas cosas diferentes que no fallara nada y lograse funcionar casi la primera. La meva tasca i la de l'equip era donar servei de refrigeració a l'accelerador i a les dependències. I en aquell moment, en aquella època, els sistemes no estaven automatitzats. Per tant, el que havíem de fer era donar servei manualment a tots els equips, fer-ho d'una manera manual. A les 12.47, observamos por primera vez luz de sincrotron en nuestra línea de diagnóstico Xanadú. Per mi la imatge amb la que em quedaré és quan vam veure per primer cop la llum de sincrotron fora del haig, fora de la línia de diagnòstic, perquè ens havia costat molt treure tots els possibles obstacles que hi havia dins el path que havia de fer la llum, alinear tots els miralls i al final veure que realment això està produint llum i poder veure-la en directe era molt gratificant i realment compensava els sis anys d'esforços. Una cosa que em va sorprendre molt era el bon ambient que teníem a la Control Room, per exemple. Aleshores jo estava en call, em podien trucar per solucionar un problema a les tantes de la nit i mentre el solucionaves es presentava a diter amb una maleta i ampolles de cava. Jo és que portava poc temps aquí treballant, recordo que portava uns vuit o nou mesos i potser no n'era conscient de la magnitud del moment i del que en realitat s'estava aconseguint, però va ser tota una fita aconseguir posar en marxa això després de tants anys de feina. Aquella etapa de commissioning jo crec que els operadors ens va servir com un aprenentatge molt valuós per després perquè també s'estaven acabant de desenvolupar les eines de control de l'accelerador. Wow! Five years! Wow! It is incredible! I have to say that first of all thanks, thanks to all of you. It was a very exciting time. Doncs jo recordo molt l'entusiasme i l'energia que el Dieter tenia i que irradiava en les restes de divisions, en particular la divisió d'experiments. En aquella època nosaltres volíem anar al pas de l'accelerador i de fet sis mesos després del primer feix de llum d'electrons en l'accelerador nosaltres ja teníem llum almenys a quatre o cinc línies. This was really an exciting and very interesting period. It was a very nice period in my life working with all of you for this project and success. Thank you. 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 Gracias por ver el video